Buen día chicos yo soy bernard gamer y el día de hoy les traigo un nuevo vídeo de fortnite para el canal y estamos con nuevas combinaciones para la skin de fusión se que tardaba un poco en traer combinaciones de ese skin pero me lo pidió un suscriptor así que con gusto he traído este vídeo para este suscriptor de acuerdo pero antes de empezar con el vídeo no olviden dejar su like suscribanse al canal y activen la campanita para recibir notificación de cuando subo el vídeo antes de continuar quería recalcar que en lo que respecta a mí y la skin yo sólo dispongo del estilo predeterminado que en mi opinión también suele ser el estilo más chulo así que espero que me comprendan he hecho las combinaciones nada más para el estilo predeterminado he hecho cinco combinaciones y espero que les guste bien sin nada más que decir empecemos con el vídeo para la primera combinación de fusión tiene que estar en su estilo predeterminado junto a la mochila de castigo divino su estilo azul el pico de garra de dragón en el estilo también de franja azul el a la delta de convergencia la estela de cascada y por último el envoltorio de blandito esta combinación abarca lo que son los colores azul y un tanto el morado la verdad que la combinación queda perfectamente guay junto a lo que es la mochila y el pico da un toque bastante amenazante en mi opinión y el a la delta es un toque como la cereza del pastel la verdad le da un resultado magnífico espero les guste para esta segunda combinación usaremos la mochila de flor infinita el pico de hachas armoniosas su estilo morado el a la delta de cometa colisionador la estela de rastro reluciente y por último el envoltorio de azul metálico esta combinación ya abarca mucho más lo que es el color morado el cual le da un toque más espectacular la verdad que esta combinación es mi favorita en mi en mi opinión la verdad combina todos los colores de una manera muy pareja da un balance bastante guay lo cual da un resultado totalmente increíble espero les guste para esta tercera combinación usaremos la mochila de katanas de deadpool el pico de sombra de acero el para tormentas la estela de fotón y por último el envoltorio de tormenta esta combinación es bastante chula ya que abarca mucho más el color morado tiene un toque a resaltar que sería el de la estela ya que va cambiando en lo que es el color celeste al color morado la verdad que da un resultado bastante chulo al igual las katanas le da un toque sencillo pero a la vez resultado bastante increíble espero les guste esta combinación para esta combinación usaremos la mochila de plan de juego su estilo celeste el pico de aplastadora el a la delta a la felina la estela de celestial y por último el envoltorio de año nuevo 2020 esta combinación es bastante especial ya que abarca más el color negro la verdad el resultado de la mochila con un toque de celeste y el a la delta un toque de morado da un color bastante corto pero con un resultado bastante increíble la verdad que un resultado un tanto oscuro no queda nada mal para esta skin así que espero les guste esta combinación en esta última combinación usaremos la mochila de cartera cortante su estilo predeterminado lo que es el pico de vociferador el a la delta piloto pixelado su estilo celeste la estela senda de plasma y por último el envoltorio de kevin esta combinación es un poco más fosforescente por decirlo así ya que los colores celestes son un poco más resaltantes al igual que el color morado del envoltorio y el del pico la mochila tiene un toque sencillo ya que es un tanto oscuro pero tiene un tanto de azul también oscuro el cual le da un resultado totalmente increíble esta combinación es grandiosa así que espero les guste y hasta aquí todas las combinaciones del día de hoy hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado como siempre les muestro todas mis skins para que dejen sus sugerencias en los comentarios ya ven como estoy atendiéndolas esta vez ya que tengo más tiempo libre así que puedo atenderlos con todas sus peticiones de acuerdo en los comentarios pueden dejar sus sugerencias de que skin quieren para un próximo vídeo y al igual pueden dejar las combinaciones que ustedes utilicen para lo que sería un futuro vídeo de combinaciones de suscriptores ya que es una sección que he estado ya pendiente en el canal porque nadie más ha dejado sugerencias pero lo vuelvo a recalcar por si a alguien le interesa de acuerdo bien también tienen mi twitter en la descripción del vídeo para que vayan a seguirme y pueden dejar cualquier sugerencia o tengan cualquier duda se les responderé por ahí y también estoy informando sobre cualquier cosita hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así dejar su like suscríbanse al canal compartan el vídeo con todos sus amigos familiares con quien sea para seguir creciendo y ser una grandiosa familia y nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós suscríbete